Que se lleven aquel de las patillas, que se lleven aquel del pelucano Que se lleven aquel de las calacias, que se lleven aquel del mal humano Pero que el de gafitas, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoque Es un tipo modelo que ha nacido pa' estofar, las tarjetas le adoran, no lo dejan descansar Y además de caladura, tiene pinta de trubar Vaya Rodrigo, ay Rodrigo Rato, gana millones mientras un de bancos Vaya Rodrigo, ay Rodrigo Rato, manda cojones que no esté ya manco Yo sabía que Rato defraudaba los ahorros de todas las abuelas Las quisiera engañar todas a un tiempo y quedarse también con sus herencias Pero aquel de corbata, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen Es un tipo cretino que ha nacido pa' robar, los chanchullos le privan, no lo puede remediar Y además de balaje, tiene pinta de trubar Vaya Rodrigo, ay Rodrigo Rato, gana millones mientras un de bancos Vaya Rodrigo, ay Rodrigo Rato, vaya pelita, me da su culo blanco Música 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 Gracias por ver el video.